La producción de alimentos de origen animal en Sudamérica busca crecer en calidad y cantidad con el fin de abastecer al mercado internacional. En ese marco, la acción mancomunada de los servicios veterinarios de la región, coordinada por el Comité Veterinario Permanente, CVP, resulta de fundamental importancia. Es uno de los bloques en la región que más éxito ha tenido en poder desarrollar actividades como región. Hemos tenido, por ejemplo, un programa de erradicación de la piratosa del PAMA, creo que ha sido uno de los pocos programas o proyectos, si lo puedo llamar, que ha actuado en forma regional. Bolivia integra el Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, junto a sus pares de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, desde donde se realiza un trabajo común para sostener los estatus alcanzados en sanidad animal. Estamos convencidos de que si los países actúan como región, las cosas avanzan mucho. Y el mayor ejemplo es el control y ya casi la erradicación de la piratosa, que en la región, cuando estábamos empezando con este tipo de trabajo, había unas diferencias abismales entre países. En mi país, Bolivia era uno de ellos, que tenía grandes debilidades en infraestructura para establecer programas. Bolivia es uno de los países de la región que se ha fortalecido en cuanto al desarrollo de la sanidad animal. El CBP ha permitido interactuar. Nosotros, como país, como Bolivia, hemos recibido múltiples, múltiples misiones de todos los países de profesionales en nuestro país, que realizamos trabajos conjuntos, más que enseñar aprendimos, y eso nos ha ayudado a poder avanzar en las fechas. Y podemos decir que casi somos los más beneficiados de los países del MERCOSUR. La verdad que nos ha ayudado mucho. La tarea del CBP cimentó el trabajo de conjunto entre los servicios veterinarios y permitió alcanzar logros como el control de la fiebre aftosa. Creo que en todos los países del CBP se avanzó mucho en el control de la fiebre aftosa. Prácticamente estamos en la puerta de erradicación. El último brote de aftosa que hemos tenido en Bolivia ha sido el 2007. Hemos avanzado mucho en la capacidad de diagnóstico, en la capacidad de vigilancia, y esto nos está llevando a poder replantearnos una nueva forma de emprender este último paso de erradicación de la fiebre aftosa. De hecho, nosotros tenemos un plan que está reformulando la forma de vacunación. Estamos sacando progresivamente la vacunación del país. En este momento son siete departamentos que ya no vacunan. Solamente dos departamentos vacunan contra la fiebre aftosa. Obviamente en esos departamentos está el 80% de la ganadería, pero estamos avanzando de esa forma. Si todo sale bien, como estamos planificando, como hemos planificado, en el 2020 ya estaríamos dejando de vacunar. Obviamente eso está sujeto a una evaluación periódica que estamos realizando. La fortaleza de los servicios sanitarios sudamericanos estriba en tener las herramientas y la capacidad para afrontar y controlar cualquier emergencia que ocurra en la sanidad de los animales y sostener las exportaciones a los mercados más exigentes. ¡Gracias!